¿Y yo qué eras, imparable? Pues no. Hay veces que se me olvida. Lucas. Escucha. Es todo un honor tenerte a mi lado. Eres lo más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... Sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. Él debe vivir. Se merece mucho más que esto. Vamos. Cuidado al pisar. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem. No he querido interrumpir esa intro porque lo dejamos justo cuando llegamos a Marsella. Hugo está descontrolado, pero al menos el conde ya está muerto. Pero como veis la ciudad está totalmente arrasada. Quedamos Lucas, Sofía y Amicia. Y vamos a por Hugo. Vamos a por él. Sí o sí nos tenemos que traer de vuelta. Así que nada, vamos allá. Vale, vamos a ver hacia dónde... Nos tenemos que dirigir. Hombre, entiendo que aquí yo... Un rata sabrá. Pero no habrá soldados, ¿no? Nos hemos cargado ya el conde y todo. Aquí hay un taller. Hay cosas porque además las necesito. Fijaros cómo estoy, tío. Tengo de nada. Creo que ahora vaya encontrando cosas. Y ya será difícil poder llegar a hacer alguna mejora más, por lo que veo. Notan muchas cosas. Pero lo importante al menos es encontrar materiales. Que no tengo de nada. ¿Quién ha sobrevivido? ¿Quién ha sobrevivido? Un clavel. Es la primera flor que me ofreció Hugo. Esto ya huele a final, ¿eh? Justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, hijo. Seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa. Por aquí nada. Sí, sí, habrás tú. Sonrisísima va a tener el chaval ahora. Tengo de nada, ¿eh? No tengo tampoco jarrones. Dios santo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Ha sido él? Se ha unido con la mácula ya. ¿De verdad vamos a entrar? Buah. Lo siento. Tranquila. Sabía que podía pasar. Además, el barco está destruido. Tú dime qué podemos con esto. Buah. Si conseguimos llegar, puede. No sé yo. Pero será muy difícil. Mira, iré yo. Soy la que... Amicia. Hay que conectarlo a este mundo. Y todos estamos unidos a él. Así que... A lo mejor esta flor que nos ha dado, que hemos encontrado tan fácilmente, a lo mejor es la clave. Bien. Perfecto, hombre. Estupendo. Estoy viva. Estáis vivos. ¿Y Lucas? ¿Está roto? No, no, no. Es solo... Vale, está ahí. Gracias a mí que Sofía se va a quedar aquí. Ya lo ves. Lo mío no es la tierra. Ni aterrizar, desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. ¿Ves? Hasta aquí. Lucas y yo ya... Ha todo rollo para al final quedarse aquí. Ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? Qué pena. Vete. Y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Vale. Pues nada, ya os digo. Tanto rollo para al final... Que se quede aquí. Parece que la aventura... La seguiremos solo con... Lucas. Primero debo encontrar a Lucas. Primero... No iré a ningún sitio, Amicia. Volveremos a por ti. Lo sé. Venga. Primero no debo encontrar... Materiales o algo, ¿eh? Porque si yo estoy jodido. De verdad eres... Tú. Amicia, estoy aquí. ¿Eh? ¿Y Sofía? No puede andar. Ahora estamos solos tú y yo. Aún podemos hacerlo. Ahí va. Ese trozo de pared y ahí abajo... Las ratas lo están rodeando. Vamos a reunirnos ahí. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Espera. Ah, vale. Un error y... Ya lo sé. Pero he estado contando... Y siguen siempre el mismo patrón. Sí, sí. Podemos aprovechar cuando no pasen. Sí. Está bien. Cuando quieras. No te preocupes. Yo te sigo. No, pero espérate. Ahora no. La siguiente, ¿no? Y tengo que irme a esa pared, supongo. Vale, vale. Vale. Ha funcionado. Sí. Sigamos corriendo. Hacia las paredes que aguantan. Esconderse. Esperar. Repetir. Sí. Vale. Ve tú primero. Claro. Claro por aquí. Vale. Ahora. Sí. Aquí. ¡Va! Más rápido. Aquí, 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 aquí. Vale. Vamos. Cuidado. La puerta parece atascada. Espera. Espera. ¿Estás preparado? Eso creo. Se acercan. Vamos. Tú puedes. ¿Qué tengo que hacer? Acabaron de romper. Ahora. Hijos de puta. ¡Oh, oh! Está guapo este trozo, ¿eh? Aquí no puedes fallar, creo, ¿eh? Lucas, al tejado. Lo veo. Aquí. Aguantará. Respira. Vale. Tengo que esperar, ¿eh? Otra oleada. Ahora esto se va abajo, ¿eh? ¡Corre! ¡Vale! Vale. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estas paredes deben afastar! ¡Somos trujas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡No lo lograremos! ¡Podremos! ¡Ah, vale, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Llegamos! ¡Creo! ¡Que estamos de salvo! ¡Hasta cuándo! ¡Está allí, Lucas! Lo que hay liada aquí. No tengo nada, ¿eh? Para... ¡Sí! Falta de todo, tío. ¡Qué jodidísimo! Creo que tendrían que haberme pasado materiales cerca, ¿no? Es de llegar allí. Mejor no... Mejor no pensarlo. Es como un gran crisol donde la... La mácula, Hugo y la nébula se funden. Las visiones de un niño engañado... Se disuelven en la atmósfera... Cambiando el mundo. Mejor no... Es el último umbral. Las leyes naturales no cuentan. ¡Mmm! Y debemos cruzarlo. Para llegar a Hugo, sí. Pues, ala... Está bien. Pues, vamos. Respira hondo. A ver qué encontramos, ¿no? Pantalla en blanco. No es cambio de capítulo. No lo parece. Como digo alguna vez ya, los tiempos de carga a veces son excesivos, ¿no? Pero bueno. Hostia. Vale. La ballesta otra vez ha desaparecido por arte de magia. O sea que... La podremos usar. Plástico. Ah, mira y además. Solo... La onda normal, ¿eh? La clásica. O sea que tampoco pasa nada que no tuviera... Materiales. Céntrate. Primero... Encuentra a Hugo. ¡Hugo, soy yo! ¡Estoy viva! ¡He vuelto! ¿Dónde estás? Hostia ¿Qué es eso? No, no puede ser Ah, lo de las aves Que marcan el camino, ¿no? Un fénix ¿Aquí? Míralo, ahí hay otro Vale, vas marcando el camino Los fénix Significaban algo Muestran el camino Pero hay que ser muy listo Estoy enloqueciendo Ya lo está, le loco Me está haciendo dar vueltas, ¿no? Las leyes naturales no cuentan Claro Los has puesto tú aquí, Hugo Cada vez se ve menos Fuiste tú Hugo Gracias a Dios ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy cerca No te veo Porque sigues mirando hacia atrás Aquí solo están esos pájaros Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia Y era una mentira No del todo Había... Había parte de verdad Era una mentira Y trajo muerte Fue culpa de la gente Hugo Necesito saber cómo sacarte de aquí Necesitas una nueva perspectiva Las cosas han cambiado Pero sigues pensando Como siempre Lo... Lo intento Al revés Piensa, Amicia Tiene que estar por aquí Ir en contra De donde dice Ir al revés Bien Ir al revés No seguir a las aves Sé que estás perdida Y asustada Pero estoy aquí Lo haré Y cueste lo que cueste Quiero verte ¡Ah! ¡Oy, wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Hugo! ¿Dónde estoy? ¡Ellas no! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Lorco! ¡Hugo! ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué demonios! ¡Hostia! ¡Atrás! ¡No sois más que asquerosas! ¡Os quemaré a todas! ¿Queréis que huyas? ¡Huyas al patro! ¡Me horí! Te he visto luchar tantas veces ¡No te preocupes! ¡Yo te ocupo! Sigue sin rendir ¿Verdad? ¡O ellas o nosotros! ¡No hay alternativa! Hay una alternativa Pero te da miedo Vale Vamos a dejarnos Que dejarse, ¿no? No son pruebas ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No He vuelto He vuelto ¡Hugo! ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza Cuesta avanzar cuando estás asustada Lo sé Pero no pasa nada Lo harás Vale Lo haré Lo haré otra vez Aprenderé Debe de funcionar igual Tengo que volver allí Una salida Necesito una salida Lejos de esos pájaros ¿Por aquí? Avanza en línea recta Y llegarás No sé Línea recta O sea, a probar No entiendo Eso es Lo estás haciendo ¿Y ahora qué? ¿Estás aprendiendo? Aguanta Aguanta No estoy entendiendo Ahora con esos No sé qué tengo que hacer Esas cosas están cerca Hazlo mejor esta vez Hazlo bien El presero no las detendrá Tienes que ser más astuta ¿Por qué insistes en luchar? ¿Siguen viniendo por mí? Sí Porque las necesitas Necesitas un experto Usa para luchar ¿Qué quieres decir? Luchar Significa que puedes ganar Pero La verdad es que El tiempo de luchar Ha pasado a mitia Tienes que aceptarlo ¿Qué? ¿Qué? Ya lo sé Creo Eso era Parar el fuego Parar el fuego Eran pruebas Por favor Necesito verte Estoy orgullosa de ti Oh ¿Dónde? ¿Dónde estás? Otra prueba Estoy aquí Hugo Ven, ven Creí que jamás Volvería a verte Un poco real Un poco real Tenía mucho miedo Pero lo has logrado Puedes andar Sí ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Sí Ven Esto no es real No es real No es real No es real Saldremos de este infierno De un modo u otro Amicia Creía que habías muerto Lo creía de verdad Lo sé Sentí que Estaba solo Así que cometí un error Hugo Probamos todo lo que pudimos Pero es un gran error Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo Y es solo el principio Salgamos de aquí Podemos parar esto Encontraremos la casa de madre Y viviremos Viviremos de verdad Pero Nos lo hemos ganado Este sitio resulta Familiar La salida está al final del todo Hola ¿Puedo Ayudaros en algo? Hola Ya nos conocemos Oye ¿Qué te está pasando? Es el chico La ha matado Lo siento Matarla ¿Qué demonios? Claro Ahí donde vamos Muere todo el rato Es culpa mía ¿Cómo? No veo ratas Es el error que cometí En lo que me he convertido No nos quedemos aquí Ven Tenemos que arreglar esto Amicia Encontraremos una solución Pero primero debemos salir de aquí Sí Míralos Más rollo Tío Me encantaba este lugar Y esta gente Tienes que parar esto No puedo Céntrate Ya lo has hecho antes Es que ya te has olvidado Es mentira La mácula te está engañando Ahora yo soy La mácula ¿Qué? No Sabías que podía ocurrir Es demasiado tarde No Ahí donde va Se hay la corrupción ¿No? Ahora esto es lo que ocurre Pero no me acuerdas que es tarde ¿No? Lo sé Tenemos que hacer algo Para impedir que la gente muera A lo mejor si nos vamos Esto parará Hugo ¿Puedes pararlo? Los estoy devorando Amicia Y cada vez a más personas A medida que las ratas se extienden Entonces es el fin No del todo Aún tenemos una oportunidad La última La última Uy ¿Eres un monstruo? Lo seré Si mato todo lo que quiero Todas las cosas bonitas Que me enseñaste Lo entiendo Pero Por favor Amicia No matarlo No eh Lo intentaré Buah Última puerta ¿Y ahora qué? Hugo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento Pero ya estás lista Para salvarlo todo ¿Lista? ¿Para algo como esto? Lo sé Pero yo ya no puedo pararme Solo tú puedes hacerlo Hugo Te quiero He sido feliz a tu lado No me jodas tío eh Adiós Amicia No me hagas esto No me hagas esto Te quiero tanto ¿O qué matarlo? Pero Cuando no estés No habrá nada más Estaré sola Totalmente sola No puedo Joder Qué tensión Joder De verdad Se lo va a cargar Se queda aquí A dormir ¿Qué? No dice Lucas Habíamos soñado Algo Estoy aquí Estoy aquí A ver O sea Era como un trance No va a ser tan fácil ¿Te puedes levantar? Sí Está ahí Sí ¿Sabes? Lo que tienes que hacer Sí Yo no voy a matarlo Se apartan No tengo la piedra No No te creo La ballesta La lleva él Yo no pienso matarle No me jodas Es que es la única opción Se apartan Qué bueno este trozo No crees que pondrá Resistencia Ni nada ¿Qué hubo? De haber otra Otra solución Tío No lo creo Amicia Estamos aquí Lo sé ¿En serio? No puedo No puedo Tío No me da otra opción No puedo avanzar Por aquí Ni por allí Me voy Me dejan Qué cabrones ¿En serio? ¿No había otra posibilidad De verdad Ya por eso Era Requiem Tío Guau Guau Tío Qué final Más bestia Guau Otras Me ha parecido brutal El final No lo esperaba Esperaba algún combate Para convencerlo O alguna cosa Diferente No sé si Había alguna otra opción Pero es que no podía Solo me dejaban Para ahí No sé si me hubiera esperado más O Hubiera pasado algo Tengo ni idea Tíos Hostia Me ha dejado Rotísimo el final Rotísimo Ya os digo Igual que con el 1 Que el final Es un combate Con el inquisidor Como un jefe final Aquí Preveía que pasaría Algo igual Pero no Y no es que me desagrade Porque realmente Es como Guau Es lo menos Previsible Que pueda haber Este final Yo pensaba que O cuando le diera El disparo Lo Evitaría la mácula Que realmente le diera O tal Pero si lo paras A pensar Que otra opción Había Si no era Matarle Porque Ya no había Más posibilidades De De nada Si se había Había llegado Al último umbral Entonces Solo había Esa opción Para que Lo que se Esa ira Se contuviera Ya no Dejara de Salir No sé Guau Flipando Y además Pam Se cierra así Sin música Con un final Así tal cual Me ha parecido Genial El juego Creo que Hay una mejora Con el 1 En muchos aspectos Visuales De nuevas mecánicas Que quizá Le faltaban Al primero También es verdad Que La ambientación Es muy distinta Pero En general Los dos juegos Para mi Me parecen Muy muy buenos Vamos a ver Supongo Como pasó En el último En el En el primer juego Perdón Hay un Como un capítulo Extra Después de los créditos Vale Ya me imaginaba Que podía pasar esto El legado De la familia De Run Bueno pues Vamos a ver Mira esta es la casa Que decía Era de la madre Que está en las motades Donde quería Llevar a Hugo Ah está con el pelo corto Recordad que le quitan La La coleta Del conde Increíble Me ha parecido Muy 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 Bueno este final También está guay Que no siempre En un juego Este a todo Un boss final Muy fuerte Que derrotar Sino que En partes Es más difícil Matar a un boss así O tomar esta decisión De matar a tu ser más querido ¿No? Hostia Está muy bien Muy bien En duda Misia Se convierte en uno De mis personajes Top De juegos Esto está cada vez Más alto Hostia Has venido Pues claro No me perdería esto Cuidado Vuelo a cabra Pues bienvenida A tu tierra Cabra ¿Cómo estás? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Supongo Pues no lo retrasemos más Espera A ver De qué se trata Bueno Vamos Como quieras Yo creo que así Lo que es este Este juego A playtale O esta saga Queda aquí cerrada Porque está muerto Voy a Pasear Arreglar la casa No hay mucho más Intentar agotarme A no ser que no haya muerto Funciona Es Mejor Sí Me alegro Que sepas que me tenías Preocupadísima Estoy bien Sofía Ha pasado un año Ya Y ¿Qué tal va el negocio? Bien Ahora comercio De manera Legal ¿Qué pasó? Decide que quiero vivir más tiempo De veras Prefiero el mar tranquilo a una tormenta Hablando de lo cual Partiremos mañana Genial Genial ¿Vendrá nuestro alquimista? Lucas No Sigue de viaje Por sus estudios Él solo Hay que ver que rápido crecen Lo necesitaba Mujer esta de De aprendizajes Vayamos un poco más rápido Ves que esta tía Me va vestida Como si estuviera en la playa Y estás en la montaña Hija Ya que haber pasado por el Decathlon Comprarse esa ropa Que solo usas Una vez en tu vida Ahora una vez que vas a la montaña Oye ¿Sabes dónde tienes que desembarcar? Todavía no Pero creo que lo sabré Cuando vea las señales ¿De la mácula? Sí Deja marcas en cosas Y en la gente Creo Que puedo averiguar Dónde aparecerán El siguiente portador Y su protectora Y la siguiente plaga Quiero marcarles el camino Como hizo Aelia Ni me molesto en decirte Que descanses ¿No? Jamás Vale, vale, vale O sea que ella Lo que quiere ahora es Ver al Guiar a los siguientes ¿No? O sea Se va de a esta zona Venga A correr mucho Poco a poco Hostia Iré a caballo esta vez Nada En este juego No se va a caballo Nunca Bueno Se va Pero en forma Formato cinemático ¿No? Este capítulo En plan de chill Ya Habíamos sufrido bastante Todo es un juego La verdad Y ahora ya nos toca Supongo Pero Un descanso ¿Qué pasa? Me das un momento Hay una última cosa Tarda todo lo que quieras Me duele la espalda Todavía ¿No es una tormenta? Tú eres la única Que veo No tardaré mucho A ver ¿Qué pasó? Todo va a salir bien Llega a la cima Llega a la cima Llega a la cima Llega a la cima Pues si oye a esta cima Hay un trozo Bonito Bonito La verdad Es que en este juego Los paisajes Son brutales Por ahí Venga Ya que al ser llegado La música La música también es muy buena Este juego Muy sutil Soy yo Estoy yendo Hay como nidos de águilas ¿No? Cuidado Que ahora me tocará Vigilar Que no me ataque Todo va a ir bien Todo va a ir bien Todo va a ir bien Esta es la primera flor y en las ratas No sabía si estaba preparada, pero Sofía está aquí Lo siento Porque es tan difícil Ah, que lo tenía guardado Aguantamos Aguantamos No había opción Yo me acuerdo Y no dejaré que se olvide Muy bien Bravo Bravo Sacrificio de Hugo Ahí sí Ahí sí, se acabó Ahora sí Bueno, pues eso Muy buen juego Muy buen final Me parece que Aunque duela Es el que tenía que ser Y nada Ahora sí Yo creo que La saga Plague Tale Yo creo que Ha finalizado No, no le veo sentido A otro Otro juego Pero han sido Dos capítulos Dos juegos muy chulos Que los tenéis Juntos en el canal Y nada Lo dejamos aquí Pero evidentemente Volveremos con Nueva serie Y yo creo que Es una de esas series Que va a gustar Porque es También una continuación De uno de los juegos Que más he disfrutado Y que Con los que empecé También a subir Vídeos aquí No digo nada Solo os digo Que nos vemos muy pronto Penitentes Oh Vale Retiro lo dicho Chavales No te creo Estaba justo Digo Ay Dios No me lo creo No me lo creo Había Un trozo final En los créditos Eh Qué fuerte Eh Ya habéis visto ¿No? Parecía como un nuevo niño Con signos De tener la mácula La madre que los parió Pues nada Pues parece que la saga No se termina aquí Yo me había equivocado Como siempre No me espero Hasta el final de todo Bueno Lo dicho Nos vemos pronto Penitentes Adiós